Un partido muy complicado, tuvimos la suerte de meter un primer gol, hacían las cosas bastante bien y después ya yo creo que el equipo dejó de jugar, no sé si por miedo a tener ya un 0-1 demasiado temprano hemos facilitado muchísimo el trabajo del rival y bueno, no creo que hoy hubiéramos merecido algo más ¿El equipo hoy, por lo que le busco de tus palabras, ha merecido perder? ¿Ha merecido perder el equipo? ¿Por qué no ha hecho los deberes? Porque quizás ha encontrado a un rival que ha sido superior Nos hemos encontrado rival que ha sido superior, sí En líneas generales, sí ¿Eso evidentemente lo podías esperar? No sé si lo esperabas, pero... Nunca se espera perder Lo que sabía es que la OEA iba a jugar una final de Champions, eso sí lo sabía Y lo que nos esperarán el próximo domingo contra el Melilla Tenemos que estar preparados para eso La OEA Lorca no ha jugado con esa intensidad contra el San Fernando Ni al 40% Pero han hecho muchísimos méritos para ganarnos Nos han superado en el centro del campo, sobre todo en el primer tiempo Han tenido ocasiones de gol, han llegado por bandas Un partido bastante completo del rival Tú de tu manera lo has ido avisando durante la última jornada El equipo se ha convertido quizás en ese rival al que todos querían ganar Es normal Al final ha llegado el OEA Lorca, el que ha sabido ganar, por lo menos el que ha sabido elevar ese... Sí, sí, totalmente Nos han superado, el rival nos ha superado en muchas cosas No, porque en el primer tiempo había muchísima distancia entre línea Y en el segundo balón no llegábamos, Lolo estaba muy solo No era un castigo para Joseba, era un ajuste táctico Porque quería que Diego tuviera un poquito más de protagonismo Y tener el balón un poquito más entre líneas Porque en el primer tiempo apenas hemos tenido el balón Llega un momento en el que llega a ser, paradójicamente llega a ser una rosa Ganar tantos partidos y tener tanta ventaja al segundo Y en el momento en el que... No, no, pero pudo ser que haya sido un peso, un peso encima Pero bueno, los chicos compitieron hoy Compitieron, compitieron mal, pero compitieron Y bueno, hoy no hemos hecho las cosas como tocaban Sobre todo con el balón Y nos hemos enfrentado a un buen equipo de fútbol ¿Es el mejor el equipo que ha enfrentado hoy en los ocho partidos que llamamos de Liga? No, porque hemos sufrido en todos los partidos Ese rival que más ocasiones de gol nos ha creado En el campo de la rueda también sufrimos bastante No sé si ese rival que ha sido el más fuerte de los ocho O si nosotros fuimos más flojos que en otros partidos Yo diría un poquito de las dos cosas, puede ser, sí Con esta derrota del equipo, veo un poco la realidad o su realidad de lo que ahora mismo la competición ¿Cuál es la realidad? No sé, vamos No te pregunto Siete partidos, siete victorias, quizás mejor no ¿No lo merecíamos? No, no, no Pues entonces, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué estás diciendo? Mi realidad, mejor vivir en una nube o algo de eso, no O sea, con un exceso de confianza que puede tener el equipo Perdona, tenemos que pedir perdón porque hemos ganado siete partidos No, 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 no estoy preguntando, no estoy diciendo eso Digo, a lo mejor exceso de confianza podría haber En ningún caso Tus preguntas me parecen un poquito raras ¿Cómo estás en el sentido del partido desde la rada? Sufrimiento, un sufrimiento total Ahora sí que realmente me doy cuenta que me arrepiento muchísimo del pasado domingo Porque una impotencia, una impotencia que duele, de verdad Ha sido muy duro ¿El campeonato se afecta algo al equipo? Espero que no Me gustaría pensar que no Hemos intentado preparar el partido de la mejor forma Sabiendo que los chicos que hoy van a estar en la grada Pero me gustaría decirte que no Porque nos quedan tres fechas, tres partidos en esas condiciones Encima sabemos que en casa aún estaré más lejos Pero tenemos que olvidar esta derrota Pasar página Y a partir de mañana ya empezar a trabajar Porque viene otro hueso duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!